Sabes que esa es la expresión que ponés, Natalia Vinelli, cuando terminás de editar una nota embarricada TV y te parece satisfactoria. Comprendé que me rompí la mano tres veces con la que mejor dibujo. Disculpame si hay... A veces me cuesta dibujar personas que conozco porque cuando voy a hacer una nota crítica sobre determinadas cuestiones, a veces me cuesta dibujar personas que conozco. Y en general, como tengo esa cuestión de que si trabajo un papel muy fino, no sé si el pasado a tinta no me va a desfigurar lo que hice en lápiz y demás. A veces me preocupan cuestiones técnicas que son referidas a... Son referidas a cómo me quedó el pulso, ¿no? Porque en el mismo hueso tres rupturas, viste, la verdad que tuve suerte de poder volver a dibujar. Que para mí es un medio de trabajo porque yo ilustro las notas sobre las cuales escribo porque no tengo cámaras o herramientas que sean realmente... Tengan baterías que duren o que se lavanquen o que tengan dispositivos de fotografía focal bastante interesantes o fílmicamente tampoco tengo herramientas. Soy una persona que no tiene guita, viste. Y para colmo, cuando me parto el alma trabajando para comprar algo, me vienen a chorear y demás. Y por eso termino muchas veces con la mano lastimada también, que está dentro de las intenciones que algunas personas tienen. Pero bueno, dentro de todo... Dentro de todo, pese a toda esta huachada que hicieron de venir a mi redacción a chorear de vuelta y que esta vez...